Amigos televidentes, vamos a contarles más noticias. En la Asamblea comenzará un proceso de fiscalización por la crisis carcelaria que atraviesa el país. El miércoles el Pleno del Parlamento sesionará para conocer el informe que elaboró la Comisión de Seguridad. El Pleno de la Asamblea Nacional analizará la situación de las cárceles en el país cinco días después de los últimos incidentes en la penitenciaría del litoral. Esteban Torres del Partido Social Cristiano dice que solicitará un proceso de fiscalización. Uno puede no tolerar, porque es gravísimo, pero comprender que haya un primer amotinamiento y matanza en las cárceles. Puede hasta entender que hay un segundo, pero ya no un tercero. En el correísmo, en cambio, piden la renuncia de los funcionarios que están a cargo del sistema de rehabilitación social. Aunque, por ejemplo, el director del SNAI ya fue separado de su cargo. Además, presentarán un pedido para que comparezcan en el Pleno de la Asamblea Nacional. Y esos hechos de violencia se han reflejado hoy en la provincia del Guayas y en otras provincias del país. Juan Fernando Flores de Creo insiste en que detrás de este y otros eventos están personas que buscan desestabilizar al gobierno. No solo dentro, sino fuera de la Asamblea Nacional y la pertenencia que podrían tener algunos movimientos, organizaciones políticas en torno a ello. Por lo tanto, en su momento, el Ministerio de Gobierno, así como el Gobierno Nacional, dará a conocer justamente las indagaciones que tienen respecto a ello. Cree que la Asamblea Nacional debería trabajar en reformas que apunten a garantizar el trabajo de la Policía Nacional. Alejandro Jaramillo, de Izquierda Democrática, dice que esto no se soluciona aprobando más leyes. Las leyes existen, las normas están. Lo que se tiene es que aplicar a través de los operadores de justicia, estos los jueces, los fiscales. El informe que el Pleno de la Asamblea Nacional analizará el miércoles establece que hubo omisión de anteriores gobiernos y que eso provocó esta crisis carcelaria. Cristian Hidalgo, TZ Televisión.